Desde el sur de Quito, Mandromix DJ Regálame una noche bella flor, quiero sentir tu cuerpo, tu calor Tu encanto, tus facciones de mujer, quiero besar tus labios de rubí Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Esos ojitos negros parece que me dicen, esa boquita hermosa yo la voy a besar Yo me siento malherido, estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición No fuiste buena conmigo, me pagaste con traición Ya no, que no, que no, no quiero más ya tu amor Ya Mantromix DJ Esta vida a mí me ha dado Una experiencia tan grande Sobre ponerme sabido De lo que a mí me ha pasado Un resbalón no es caída Eso yo lo he demostrado Yo resbalé cuantas veces Y a mí me encuentro un perón Y quien la quiera de verdad Tienes que ser muy sincero Demostra que si me quieres Sin mentiras ni engaños Me quiero morir Me quiero morir Ya no soporto Que me desprecies Que me aborrezcas Hoy ni siquiera Quieres mirarme Que me desprecies Que me aborrezcas Hoy ni siquiera Quieres mirarme Esos bonitos ojos azules Son los que me tienen Loco por ti, mi amor Ay azules Azules Como el mar Chichacú Chichacú Chichaca original La vida en Ecuador Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tu mi única desesperación Me diste el corazón y me lo diste el hijo Otro amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Me dices que te vas pues anda vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas pues anda vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión y yo no lo niego Tú fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Solo estoy Solo estoy Sienta en la esquina Con un paso De tu amor Me dejas Porque tú dices Porque tú dices Que ya tengo a quien amaba Tú te vas Tú te vas Y yo me quedo Solo y triste En un rincón Sin tu amor Solo estoy Y ya lo sé Que tú estás En la estación Para largarte Ya Y ya lo sé Que tú estás En la estación Para largarte Ya ¡Suscríbete al canal! Andromix DJ Al máximo nivel Ha 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 Chau, chau. 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 Chau. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau. Chau, 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 chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Aplausos